Una noche de descarga, bailábamos salsa, impresionado me dejó esa latina Preciosa modelo, muy buena bailarina, su perfume te me hechiza Y su mirada me hipnotiza, es que desprende mucho su carisma Y a la dueña de la noche, de la pista Bailando y danzando, bailando y danzando, con nos y yo mi amor Bailando y danzando, bailando y danzando, con nos y yo mi amor Me enamoré de ti, cuando te vi, me gastó tu cara, que swing Oye que tú si bailas, que te pones así, que bien lo haces mami, pa' ti, pa' mi Bailando y danzando, y yo bailar con tres, le dije suéltate el pelo y ya me enamoré Sé que ustedes dicen, la reina de la noche, daría lo que fuera por bailar con usted Fue bailando cuando la conocí, era preciosa y tan bonita la mami Fue bailando cuando la conocí, era preciosa y tan bonita la mami Fue bailando y danzando, bailando y danzando, bailando y danzando, bailando y danzando, con nos y yo mi amor Fue bailando y danzando, bailando y danzando, con nos y yo mi amor Oye, como decía la negra, azúcar, 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 pa'l mundo entero Con los metales estelares, de Cuba Ahí y danzando, desi, 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 la niña tiene pa' bailar y pa' rumbear Desi, 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 bailando con los y yo mi amor Ay, aprieta, aprieta ahí, ay mira que bonito Chalalalala, la-la-la-la-la, la-la-la-la-la La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la ¿Qué será? Dale, 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 dale La niña tiene pa' rumbiar pa' guanachán, pa' vacilar Tiene lo que tenía, que tenía, mamá Porque tiene esa niña Me enamoré de ella y cuando yo la vi Mi corazón papito de amor por esa nena Yo daría la vida por ella Bailando Ay mamá, me hechizas al bailar con tu cintura Con tu rico movimiento y sabroso Bailando Bailando rico mami, como me gusta a mí Con los mercados populares de Cuba Ay mamá Bailando Ok